Música Familia, contentos de compartir con ustedes esta conversación rutinaria ya con el Dr. Conto, pero más todavía cuando sabemos que la gente reacciona positivamente a los mensajes de venir aquí a recibir su atención visual. Doctor, ¿y cómo ha sido la reacción de la gente con los 100 dólares? Oh, sí, definitivamente. Ustedes recuerdan que nosotros estamos aquí haciendo un estudio, una compañía nueva que tiene una cámara y están buscando pacientes que sufren de diabetes. O no quiero decir sufren, pero están tratando de controlar diabetes. Entonces, es bien fácil. Nosotros estamos sacando como 15 minutos, lo máximo, minutos de su tiempo para sacar la foto y dar 100 dólares en efectivo. Bueno, pero ya va un dineral, doctor. ¿Cuántos 100 dólares se han dado? De verdad, ya estamos... casi 300 personas ya. ¿Cómo? ¿Estamos hablando de unas 30 mil dólares? Sí. Casi 300 personas han recibido el dinero y están ayudándonos con la prueba que estamos haciendo. Pero doctor, ¿hasta cuándo sigue la cosa? De verdad no sé. Porque cada semana están cambiando el estudio un poquito. Yo sé que eso no es para siempre, entonces... Pero se ha inundado esto de gente, entonces. Sí, es mucha gente. Entonces, pero necesitamos... Sigan viniendo, señores. Aprovechen que se van a acabar los chelitos. 100 dólares por este examen de la vista a aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad con la diabetes. Vengan y sigan cobrando, que esto es limitado. Entonces, no se va a terminar ahora quizás, pero puede venir rápido y decir, doctor, finish. Esto es Salud Visual con el Dr. Conton y la oferta especial de 100 dólares a los diabéticos entre líderes. Salud Visual con el Dr. Conton y la oferta especial de 100 dólares a los diabéticos entre líderes. ¡Gracias! ¡Gracias!